Canción número 2 Cántale al viento Letra y música Francisco Sánchez Rivero Dirige la orquesta y coros del festival Jesús Gluck Canta Jacobo Desde el día en que nos vimos Tenía algo tu mirar Tú te encontrabas muy triste Yo te intentaba ayudar Tenías tantos problemas Que no podías olvidar Cántale al viento triste Que todos sepan tu soledad Cuéntale que tú tuviste En otros años felicidad Cántale así Cuéntale la verdad Cuéntale porque tú Yo las tengo el mar Que te hicieron así Al quererte dejar Fue tanto para ti Es por eso que tú Tú no podrás olvidar Desde el día en que nacemos Aprendemos a llorar Y cuando somos mayores Y cuando somos mayores A veces sentimos igual Y es tanto lo que sufrimos Que a veces no podemos más Y hay que echar un llanto al viento Para poderse desahogar Y cuéntale que tú tuviste En otros años felicidad Cántale así Cuéntale así Cuéntale la verdad Cuéntale porque tú Lloraste por un mal Lloraste por un mal Que te hicieron a ti Al quererte dejar Al quererte dejar Fue tanto para ti Y es por eso que tú Y es por eso que tú No podrás olvidar La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la